¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Me explotó, me explotó, me explotó! Y en lo que es la cabina, el estudio de KISS 94.9 Trabajando un junte que se está haciendo de todos los artistas urbanos dominicanos Mami, ya va a sonar cañonazo, pásame el vino y denme un abrazo Secreto, el famoso biberón Estamos que estar opcionando el lechón A 24.9 No gusto, ¿eh? ¡Ahora! ¡Cuál es mi nombre! A nivel de botón 70 Chelo Chana, Chelo Chana, Chelo Chana, Chelo Chana. Nada, deseándoles una feliz Navidad. Estamos en Navidad y estamos haciendo una vaina bacana a nivel de Kino 24.9. Y ustedes van a ver un trubertista cantando en un beat para la Navidad. Esperen eso, se lo sacará aquí a este lado y gente, cuídense. Con el corillo ranqueado. Porque el año nuevo está vuelta. Conquicio, con el palo, guío. Con la 94.9 de mayor rating. ¡Ratata! Dame gente, no se diga más. Mira qué bonito camines en fin. Mira cuántos flow quieres en fin. Está fritado escuchando kids. La música urbana bacana táctil. Tú sabes, su parecía, aquí estamos en los estudios de Kino 24.9. Grabando una sorpresita navideña que la tenemos en el próximo. ¡Dale! Ahora en esta Navidad. Oye, que el año se va a acabar. Mi gente, yo te sabe, aquí estamos grabando una vaina de kids. Kids 94.9, la emisora madura del planeta. Oigan, eso es lo que vamos a atar. Míralo ahí. Se está grabando, güey. Míralo. Trabajando con la mayoría de los exponentes que actualmente están trabajando, la gente lo que tiene en el sonido, como se dice. Y estamos haciendo un tema, como se dice, que va a ser para la historia. El sentido de la unión. Todo el mundo sin chisme, tranquilo. Ustedes pueden ver al poeta con secreto. El secreto con chimola, que chelocha, con moza. Entiendes, todo el mundo en armonía. Tenemos ya varios días trabajando esto. Y esperamos que el resultado sea lo que hemos creído desde que comenzamos. Así que la gente no se pierda eso. Pendiente todo el mundo, toda la gente mía. Míralo. 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 Míralo ahí. un tablazo musical, un tablazo navideño para el discurso de dos puntos es que estas navidades van a ser candela todo el mundo yendo a Kiss comiéndose su cena Ya opero morena cogelo easy, si te borrachas de whisky mangate tu manzana Disconsciente Loro 24 tu sabes, colaborando ya tu sabes, haciendo el tema de navidad a la mami chuli a los papi chulos y los guano chuli por ahi ya tu sabes, Kiss Gould of Kiss 4.9 Kiss Bonita, 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 y un pulco que quepa en la mesa completa Abrele la puerta que bonio Juanita y le trajo una paleta de un papal poeta Que es lo que es mi gente, P-O-T-A, estamos aquí en el estudio de mi K, mi I, mi S, mi S, mi 9, mi 4, mi punto, mi 9, Kiss 94.9 Kiss grabando lo que va a ser el tema bonito bonito de navidad en Kiss 94.9, unido todo el mundo ¡Feliz Navidad!